Ya, eso No, dale, se está grabando ¿Se está grabando? Si Como el movimiento Y como el sistema que Vamos a ver aquí Es un sistema simple No tiene nada más que Ya No es articulado Ya, super Y que funciona bien Ya, vamos a ver No, buenísimo La isla, que excelente Mira Saloma ¿Qué tal? Están todos aquí echando nueva mano Eso Que sang, que sang Claro La práctica Bienísima La gana Tiene que andar por ahí agarrando cuestiones Porque la parte que tú tienes que aprender Salud Me lo tiraste de encima ya ¿Me lo tiraste de encima ya? Sí Salud Bueno ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?